Un enfrentamiento a balazos entre un grupo de civiles y elementos de la Policía Estatal, causó pánico entre vecinos de la colonia Loma Bonita, Universo y fraccionamiento Rincón de Urias. Los hechos se registraron alrededor de las 17.30 horas. Hasta el momento la información se mantiene hermética, ya que tienen sitiado un domicilio. El secretario de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal Castañeda Camarillo, habla de personas detenidas y armamento asegurado. Estaremos informando más adelante. En el lugar se encuentran elementos de las diferentes corporaciones.